... Terminó en Huánuco, Perú, ganó el visitante, ganó Junior por 2 a 1 y esto es lo más destacado que dejó el partido. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta El resumen del partido. Santander, tu pasión no cambia. La nuestra tampoco. A los 23 minutos se abría la cuenta. Iba a ser Luis Páez quien iba a recibir de espaldas al arco. Se ve atrás de manera notable y la aparición es de John Biafara. El volante que se movía por el sector derecho que encontraba la libertad para ejecutar su remate y era perfecto. Nada que hacer el portero Juan Flores. A los 65 va a venir esta jugada de Juan Valencia. Combina con Carlos Baca. Tiene todo el tiempo del mundo para pensar, para habilitar. Y para que Carlos Baca anote el 2 a 0 y comience a liquidar la serie. A liquidar el partido. Junior fue superior durante todo el encuentro. Se generó las ocasiones más claras y fue más efectivo a la hora de definir. Después se fue expulsado a Maya y se le complicó un poco el partido al visitante. Sobre todo cuando a los 86 y tras este despeje erróneo por parte de Josimar Gómez. Tiene este gran zapatazo de Carlos Elía. La agarra perfecto el hombre que había ingresado hace algunos minutos en lugar de Harrison Otháraro y ponía el único descuento del partido. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el resumen del partido. Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Así quedan las ubicaciones en el grupo 2. Junior liderando, León de Huánaco tiene 0 puntos. Gremio y Oriente Petrolero jugarán a continuación por esta pantalla por Fox Sports.